Luis Obando, concejal opositor en el municipio de El Viejo Chinandega, expresa que las autoridades municipales continúan organizando actividades masivas, pese a los casos de COVID-19. Sin embargo, la población se mantiene en sus casas. Bueno, el departamento de Chinandega está en relativa calma, con un hermetismo igual que el gobierno ha manifestado en la población. No se sabe mucho, no se sabe cuántos son infectados, cómo están pasando la situación, más allá de las noticias virales que se ven en las redes sociales, en este sentido. Por otro lado, la población está tomando sus medidas de precaución muy individuales, en este sentido, informados propiamente por las redes sociales y los canales de comunicación. El gobierno municipal está haciendo o está convocando al plan playa, al plan verano que asistan, igual que el gobierno central. Tengo entendido que ya se está preparando, tienen actividades planificadas, que es un enorme error en este sentido, dado la situación global. Por otro lado, el concejal mencionó que la municipalidad continúa la ejecución de un puente como principal proyecto para este año. Pero también el gobierno municipal está llamando a sesiones especiales en el barrio, comarcas, comarcas, esto como parte de su estrategia de conexión con la comunidad, pero que han perdido, pues por supuesto, han perdido mucho tiempo en este sentido. Ahora, el funcionamiento de la municipalidad se está basando en la construcción de una obra de un puente, que es el único, tal vez la única obra de impacto que va a tener el municipio en el 2020. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.